Nosotros somos Detestor y espero que les guste mucho trabajo. Y esto dice... Dice más o menos así, pero no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias. Próximo tema... Atormentado. La muerte... es la solución. La muerte... ¡Gracias! La muerte... La muerte... La muerte... La muerte... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abajo de mi cara! ¡Abajo de mi cara! Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!